Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Sub-22, afirmó que él mismo se ha puesto como objetivo conseguir una presea en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Así como obligación, no me lo han dado. La obligación es ganar la medalla, pero esa obligación me la pongo yo. Me la pongo yo y se la hago ver a los jugadores. Que México está para ganarlo todo. No nos sobra nada, siempre he pensado que no nos sobra nada, pero tampoco nos falta nada. En la medida que estemos conscientes de dónde estamos y a dónde queremos llegar, tendremos muchas posibilidades de tener los Juegos Panamericanos. Con respecto a los rivales, aceptó que son de alta exigencia, pero que trabajan en el estilo de cada uno para ofrecer un desempeño que les permita merecer un resultado positivo. Fuertes, Panamá, Argentina, Ecuador, fuertes. Sin duda van a ser fuertes porque lo vivimos en Tulón y lo estamos viendo en la Copa ahora recientemente. Que antes había equipos que eran de mero trámite y ahora cualquier equipo bien organizado, bien estructurado y ahora que tienen jugadores en unas ligas un poquito más fuertes, pues te pueden complicar y hasta ganar. Entonces, fuertes, cada partido tendrá su dificultad, cada uno con un estilo muy determinado, analizado, sí lo estamos analizando y sin duda que tenemos que hacer muy buenos partidos para poder ganarlos.